Hola, 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 hola amigos de YouTube. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vean, aquí vamos bajo una tempestad, una terrible tormenta que se ha venido. Pueden ver el freeway, aquí son freeways. No se ve nada, nada, lo que es absolutamente nada. Y vamos con sumamente cuidado, pues, porque no podemos correr, porque los trailers, vean, hay dos trailers. Ese trailer le llena de agua, uno no ve, uno puede, por eso tienen que poner la luz intermitente, ir muy despacio, porque en un descuido uno no ve y puede ir estrellarse con otro carro. Lo más recomendable es pararse, hacerse a la orilla y esperar que la lluvia pase. Eso es lo que más recomiendan, porque en otro caso, de lo contrario es muy peligroso y manejar muy despacio, con calma, con calma. Aquí voy grabando, yo me arriesgo, pues, porque aquí voy grabando para ver a ustedes contenido. Espero les den like a este video, lo compartan y se suscriban. Dios me les bendiga a todos. Gracias.